El tema de los carteles que enviamos por correo electrónico para la subasta benéfica esa que estamos haciendo. Precisamente lo estamos imprimiendo lo mismo. Esta es una empresa solidaria y como esta hay cerca de un centenar en el pueblo cordobés de Fernán Núñez, donde una asociación de jóvenes con discapacidad, Apacnil Dixur, ha logrado que más del 80% del tejido empresarial de la localidad les ayude de forma altruista. Estas empresas solidarias colaboran con nuestra organización de distinta manera o de una manera económica poniendo un dinero o como nosotros llamamos de una manera en especies que es aportándonos parte de su empresa. Como es el caso de la imprenta de Francisco. En estos días imprime carteles para una fiesta benéfica de la asociación. Todo fuera del horario laboral porque se trata de un trabajo de voluntariado. No es todo en negocio, que alguna vez hay que ser persona y ves que realmente lo necesita la gente y se pongan en el lugar de los padres. O Antonio, informático de otra entidad social, que es quien repara los ordenadores de los chicos con material de la empresa para la que trabaja. Hay material que allí no se aprovecha y se aprovecha, por ejemplo, aquí. Y no hay que comprarlo. Ambas están integradas en la red de empresas solidarias que Apacnic Dixur creó hace ya más de una década y cuya experiencia ha trasladado a otras comunidades españolas. Incluso nos llevó a Bruselas y a Europa a dar charlas sobre cómo habíamos podido organizar este sistema de red de empresas solidarias. Un sistema efectivo que ha logrado que esta asociación pueda continuar adelante y que probablemente haya convertido a Fernán Núñez en uno de los pueblos más solidarios de España.